Se pasan fronteándome, se pasan roncándome, se pasan fronteándome Ok, pues digan qué vamos a hacer, si están puestos pa' guerrear O si se van a esconder, pero a mí me tienen que matar Digan qué vamos a hacer, que estoy puestos pa' guerrear O si se van a esconder, pero a mí me tienen que matar, me tienen que matar